Hola Hola ¿Ya estamos? Sí, claro Buenas, hola people Bienvenidas a nuestro channel No hay nadie en Instagram Da igual, pero llegan luego Hola ¿Qué quiere hacer el plas? Escúchame una cosa, es que Instagram no se conectan que es muy raro Ya me está llamando la atención, no es por nada Por hacer así o no por hacerlo Espera, estamos amesando Ahí estamos Hola chicas de Facebook Hola chicas de Instagram Bienvenidas a nuestro canal Fly Pues ahora no lo quiero hacer Ya lo hago yo por ti Estoy yo, eh Sí, 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 ya os vemos Ahí, ahí, mis chicas Estoy yo, eh Qué buena Acaba de salir y ya está ahí ¿Quién está ahí? No, esa no es... No No, no es Isabel, no No, no me parece Bueno, vamos allá ¿Qué vamos a sacar hoy? De todo Yo de recuerditos Recuerdos, navidades Spoilers de esos Ya vino pero volvió Y todo eso No sé lo que acabo de decir ¿Tú sabes lo que acabas de decir? Arranca Venga, va Quiero ir al cine Es lo único que tengo claro Hasta la semana que viene No lo conseguiría No lo conseguiría ¿Hace mucho que vais al cine? Que no vais ¿Que vais al cine? ¿Vais al cine? ¿Os gusta el cine? ¿No os gusta el cine? ¿Os vais al cine? Rayé, tía, me rayé Yo me respiro Hoy está a 33 revoluciones No está 45 Menos mal que no me pusieron a mí la vacuna Que se le pusieron a esta Si se conecta por aquí la Teresa Que vino a la tienda Que salude Es que se acaba de conectar una Tere Pero no sé si es esa ¿La señora de por la mañana? Sí, Teresa ¿La de Alicante? Teresa 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 de Alicante Gracias por venir a vernos Que nos vale un montón Bueno, vamos allá Familia Fly Que mola que nos llaméis Familia Fly Ah, yo en los paquetes muchas veces les pongo Gracias por... Venga, arranca Por ser de nuestra familia Fly Por pertenecer a la familia Fly Sí, es mola mucho Mola mucho Y es que es verdad, eh Pertenecéis a nuestra familia Que estáis ahí todos los días Allá aguantándonos, viéndonos Y... Y todo Y todo lo demás En fin Bueno... Mira Monseyé como una prima ya Ay, mamita Bueno... Recordatorio de camperas Recordatorios de chaqueta camel Que me encanta esta chaquetita Recordatorio de blusita Que la hay en blanco y en negro, ¿no André? ¿En negro queda? Eh... No, pero no la vi No, ¿en qué otro color era? Eh... No, en camel... El camel Como el color es... Esa Madre mía, estoy peor, estoy peor que yo misma Eh... Pero bueno, para el conjuntito así con la chaqueta camel Me parecía más guay el tema del blanco ¿No? Eh... Camiseta vaporosita Eh... Con poquita manga, 19,99 No sé por qué estoy empezando de esta manera Cójame una cosa Eh... Chaquetita que queda un poco... Sí, estoy un poco... Me colapsé, me colapsé Estás hablando de la... Si estás hablando de la bolsa Exactamente, me colapsé Ah, vale La casa por el tejado Todo eso que hay Todo se ve Sí Hola Chaquetita, 34,99 Quedan pocas tallas, ¿vale? Llevo puesta la talla S Podría perfectamente poner la XS ¿Vale? Hay varias tallitas Es elástica y solo la hay en camel Es calentita, pero no es una chaqueta de invierno Es una chaqueta de entretiempo La puedes poner perfectamente ahora Ahora, en el momento... Por ejemplo, por la mañana hacía rasca Y ahora vuelve a hacer rasca y llueve Entonces es como que puedes ir hacia tantito Rasca Rasca Si te pica... Te rascas Te voy a interrumpir ¿A qué tiene el culo? Me apetece Me apetece Dice, creo que te voy a interrumpir ¿Me apetece? Me apunto a cerrar No sé, no sé Me da así Hoy te toco Que me toco cuando me interrumpas ¡Hija! Bueno, pues eso 34,99 Quedan tallas sueltitas Yo debo ser la S ¿Que tú debo ser la S? Sí Sí Bueno, pues a mí, yo también Copiota, eres una copiota ¡Ay, qué tía guarri! ¡Ya me descolo con T! ¡No sé lo que estoy haciendo! ¡Ah, ah! ¿Ves? ¿Ves como tenéis una profesional? ¡Yo creo que yo estoy mayor, eh! Pues acabo de empezar, eh! ¡Se me van las neuronas! Que te quedan dos prendas por enseñar ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Que me dejo la cuota! Bueno, pues eso Que ya dije el precio XS y S en un principio hay de momento Solo Solo XS y S Sí Vale Y yo dije... Si no te digo que no se lo que dije El precio no lo dijiste No, sí dije el precio 34,99 Lo que dije era que había puesto una talla S Y puse la XS Yo la S Tú la S Y yo la XS también Y yo la S Y yo la S Además lo dice así Como sigilosa Y yo la S Te vas a cagar ¡Yo la S! ¡Yo la S! Te voy a cagar La revancha dice Montse ¡Ay! ¡Que malas! ¡Que malas! Buenas, buenas, buenas Para las que no sepáis Como siempre interrumpimos a Ceci Hoy Ceci tiene la revancha Hoy nos va a interrumpir ella 34,95 ¿Vale? XS Y es y yo he puesto la XS Y amplia Y tiene bolsillos Sí, mira Tiene nuestro valor añadido Tiene, 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 tiene Tiene bolsillos Tiene, tiene, tiene Bueno, la chaquetita Para las que os guste buscar En el buscador de la página web Playhihome.es Se llama Perla Toma Perla Así Está buscando a ver A ver que más te va a disfrutar Sí, está mirando A ver que más te va a disfrutar Va a meterse conmigo La tía guarra Es que de verdad Es que Por una cara Por una cara Por una cara de Guillermo el travieso Que flipáis Está como... Está como... Será Daniel el travieso Está ella como... Guillermo También Y Guillermo Y así que los primos tuyos Ay, así El gordo de pecas Está ella Está ella A ver que más le digo A ver que se me ocurre A ver... Gira un poco No, no, pues ya tengo lo siguiente Tú dale, dale Es que chica Lo tuyo de interrumpir No está improviso Tiene que pensarlo Tiene que venir con Gion Pero joda igual Tú dale Madre mía Que besota que es viernes Qué brujas, viste, eh Ay, mamá Bueno, blusita Eh... La parte de delante Yo creo que esto es rayón, tía O algo así O algo así Es bi-material ¿Rayón? No, es... Sí Es bi-material Porque aquí pone elástico Viscosa y rayón Sí Como tiene elástico también Pues son tres materiales Esto es rayón por delante Algodón por atrás Y viscosa por donde Ah, porque tiene viscosa Sí, tiene viscosa y rayón En la parte de delante Por eso está en vaporosita Talla única Está una talla L ¿Vale? Es más larguita por detrás Como veis Y... Manguita... Eh... Encisa, bastante ancha Y un piquito Así, un escote de pico Poco pronunciado Dos colores En blanco La que yo llevo Y en visón Mar... Eso es visón Sí, visón Bueno, camel Bueno, yo creo que está llamado visón Visón ¿Cómo? Estábamos creativos Y yo siempre asocio... Bueno, no lo digo ¿El qué? Ay, mamá ¿Qué va a decir? Uhhh... Yo siempre asocio el visón En lugar del animal A la ropa interior Sí Sí, ves A la ropa interior Bueno, también Es que toda la vida dijimos así De repente el color visón Sí, bueno Iba a añadir al color de... Un ropa interior de viella Pero... Vale, me lo callo Me lo callo No... Yo solo digo... No, por color piel Bueno, en fin ¿Qué más da? Bueno, camel, dorao Llamadlo como queráis ¿Vale? Que en este color... El color no me fastidia aquí Mira, esta es Isabel Maribel ¿Sabes? Sí Por el apellido ahora la pillo Es que había por ahí otro nombre Que parecíamos que eras... Pensábamos que eras tú Isabel Y que dices Decía que acaba de salir Y ya estoy conectada 19,99 Talla única Se llama camiseta Pico Rayón ¿Se llama talla única? Sí Talla única 19,99 De dos colores Vale, ¿quién me la coge? Vale Y luego... Iba a decir calzadora tía Vaquera... Que he conseguido alguna... Talla sueltas M, L y XL en este color azul, ¿no? Y la... L L Y L en negro Talla pequeña Llevo puesta la talla mediana ¿Vale? Bolsillitos por delante Bolsillitos por atrás Tiqui, tiqui, tiquita Eh... Tiqui, teque Tiqui, tiqui Eh... Botón cremallerita Hace un desteñido así súper guapo y original A mí me... Me súper encanta esta mensalda Eh... Como un efecto tie-dye ¿Qué pasó? Que pierdes pelos No, perdí pelos Perdí pelos, dice la otra En negro solamente queda la talla L Y en azul dijimos... ML y XL Sí Puede ser Vale, ML y XL Eh... 29,99 Yo he puesto la talla mediana La pequeñita, ¿vale? Y soy 94 de cadera ¿Dónde tenéis que medir esto? Por la zona del culete Donde tengáis más talla ¿Vale? De cintura talla normal Es flojita La podéis poner O arriba O un poquito más abajo Yo la tengo puesta Pues eh... Donde la barriga baja Como dice Alicia ¿Vale? Ahí La podéis poner también Un poco más de cintura Pero para ponerla de cintura Quedaría un poco floja ¿Vale? Porque la espaldita No es muy... Muy alta Es más bien Poniéndola ahí Para que se ajuste Y no se mueva Pues lo dicho 42,99 las botas 29,99 la minifalda desteñida Y 19,99 la blusita Y 34 la chaqueta Ya está mi look entero Ya puedes pasar su lista Ajá 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 Vale La parte... Yo traigo un recordatorio Y uno de los recordatorios Es una novedad Quiere decir Estas Bombers Ya las conocéis Porque las hemos tenido De diferentes estampados Y colores Sobre todo de flores En diferentes zonas Y este modelo Que luego os lo enseñó Lo tuvimos en negro también Que os sonará también De un palacho que tuvimos Con el nido de abeja aquí Y nos ha venido En rosa Y en rosa es divino Además no sé por qué Ahora el outfit que me puse Modelito Para las que no tal Lo veo muy pink lady Muy las de bris Sí Por la chaqueta rosa Y el top negro Bueno, genial La chaqueta La chaqueta La bomber... Con toda la lengua, eh La chaqueta... La bomber... Que la camiseta blanca Que es aquello que no transparenta Porque llevo una lencera negra debajo Y no se veía Y no se veía Y no se veía, eh No, puede decirlo Vale, ya está No transparenta Es por el rayón El rayón no transparenta Muy bien La bomber es, eh Tres cuartos Es por el codo Tiene el elástico Se corta bastante Que se corta Dicen por Instagram Callao Sí, ya lo pusieron antes también Eh... Bueno, seguro Luego lo... Cuando se suba a Youtube Sí, se va a ello Luego lo podéis ver bien Bueno, eso La manga, eh Por el codo Con el elástico En la parte de abajo El elástico En la parte inferior Y el elástico En el cuello Este... Y con la cremallera Cosía No Eh... Es... Así Rosita Con las pequeñas espigas De puntitos Y la tenemos en rosa Y en negro Son los dos... ¡Hala! Son los dos colores Que tenemos ahora mismo Esta es la negra Y la que me veis puesta Es la rosa Que se ve un poquito menos Pero es un rosa súper bonito Sí tío Más... Es un rosa para lo divino Sí Más guapo en persona Que... Que en la cámara No se ve bien guay Es que no se aprecia bien los colores Pero sí que es verdad Es precioso Bomber Estampada Viscosa 24,99 Es tallita única Y yo creo que daría hasta una L L no más L ML no más Que para eso están los kimonos Estos kimonos Que de paso He enseñado que han vuelto Que los kimonos Están más grandes Estos kimonos... Ah no los voy a poner tú Estos kimonos han vuelto Son los kimonos Estefanía De flores y cenefa Por aquí Talla única Sueltitos Manga bastante... Holgada Sí Y dan tallita Sí y dan talla 22,99 De varios colores El azul y el negro Eso es Bueno La parte de abajo Llevo la camiseta top Helsinki Ya la hemos sacado yo creo que a estas alturas todos Pero a veces está bien que nos veáis la misma prenda en diferentes cuerpos Para que veáis como queda Que no todas nos sientan las prendas igual Lo hay en dos tonos El negro Que llevo yo Y el cremita Un ratoncita El negro Lleva botones pero son meramente decorativos No abre nada No hay carne No hay carne Sin carne hay, mar y carne hay Sí, pero no sé ¿Qué vas a cenar? Hay un trozo de kitsch que me sobró de ayer ¡Ah, qué rico! ¿Lo dices tú o lo dices tu madre? Esa la dice mamá Tengo que aprender De espinaca Es que hace un kitsch que te muevas No, la madre no tiene termones La madre cocina todo de verdad Sí, todo, todo, todo Madre Un beso, mamá Pues igual está de vacaciones y me está bien O sea, igual está de vacaciones no ¿De jamón de oricas o de qué? No No, de espinaca y un poco de jamón y queso ¡Ah, qué rico! Lo hace mi madre así también Buenísima Con besameles, ¿no? Y con nata Y nata, nata Y huevo Vale, dale Estoy salivando de todas las ganas de cada casa final Que es una tarta salada ¿Sí? Yo en esto lo gusta mucho Sí, una tarta salada, sí Top Helsinki Ahora parece que ya no hay chicas Y dice la otra Claro, que te dejamos hablar ¿No? ¿Eso? Que no, que no se para ya Ah, vale Es varilladito Pero aunque se ha varillado no son de los tops que se meten Que te, que mal cachichas has dado a dolor El cuello es redondo pero escotadito y un escote bonito Sí La manga corta Sí Y lo dicho, hay dos colores El negro Sí Y el cremita con los botones aquí en Carey Es súper mono Eh... Llevo puesta la talla mediana Quedarían tallas sueltas de ambas prendas, de ambos colores Repite, se llama Helsinki Y cuesta 16,99 Es así de... El largo es... Encina 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 Qué mono Qué mono Llevas pantalones de la tienda, ¿no? Puede ser Pero a lo mejor no son de esta temporada, ¿no? No, pero no Y ya estaría yo De momento Pues yo os traigo un recuerdo también Que es esta camiseta tan bonita de... Cien por cien algodón En verde... Coton, coton En coton, sí, es coton 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 Smile more siempre Forever Ah, digo yo que es Smile more Siempre 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 que sonreír porque aunque... Eh... Las que no llevan la mascarilla... ¿Cómo se llama la expresión? Sí Eh... Sonreímos con los ojos Entonces hay que sonreír siempre Ay, ay, ay Sí, sí Hay que sonreír porque... Con esta porquería que nos está cayendo no queda otra que sonreír Bueno, bueno Vamos a cambiar Eh... Es bastante larguita Es coton, ya veis, en pico, súper chachi Que se abre y podéis ponerla un poquito así, con lo cual queda súper mona Eh... En este color Y el lila súper bonito también Y sabéis que a mí me encanta esto de enseñar así los coloridos Sí, sí, sí Ya te vi, ya te vi, ya te estabas emocionada Estoy viniendo arriba Sí, 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 te veo, te veo, te veo ¡Ay, qué rico! Mándanos un poco de empanada ¿Empanada de qué? De bonito, por fin ¿De qué? Qué rico, no sé, están preparando empanada Qué rico Qué rica, sí A mí, mira, otra cosa que no me gusta, tía, la empanada Ya no me gusta Ay, a mí la empanada no me da más Ok, siempre lleva mondongo líquido y no me gusta ¿Mondongo líquido? Bueno, pero lo puedes hacer La de mi suegra está seca como una... vamos Que la ponte... La ponte seca No, me gusta cuando, por ejemplo, la hace... O una amiga que tengo o mi madre porque no me echan salsones Que no me gustan las salsas Y yo comprar una empanada por ahí, no ¿Salsones o te refieres aceitosa? No, o sea, tomates, salsas, así no me gusta Es que la de Ponsucre está de muerte, tío Sí, 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 la... Lo jaldre seguro que sí, pero a mí ya me encanta No, pero es que yo a mí... a mí no me... A ver... El de atún y no sé qué, no sé, ya no, porque no me da más A mí no me gusta, por ejemplo, los bocadillos que dan por ahí de atún o cosas así O con tomate por la tarde, por ejemplo Y hasta grasos al pan, blanducio Esa sensación de blanducio o tal, que por ejemplo a David se la sopla Pero a mí no Entonces, las empanadas, yo creo que esa textura de dentro del mojao, eso a mí no me gustaba, pero ahora me da igual Yo los bordes, a mí me encanta Yo creo que después del confinamiento, como lo que sea Pero es que todo el mundo, los bordes, que nadie los quiere porque... Yo los bordes A mí me encanta Yo, yo, yo De las pizzas también Yo parezco un ratonín, voy comiendo todo el mundo Yo también Y esta ya única, quedaría hasta una L, ¿no? No, no, ML Como la que sacó, decía ahora ML Sí Y nada, ya veis que es bastante larga y que queda muy chuli Está pegada ahí a la pantalla ahí Es que la letra es muy chica Es muy chica Ves, estaba igual de cerca que tú ahora, chicas No, pero espera Ahí A mí me llegó hoy mal, estoy como loca Ah, sí, que sonó una pasada ¿El qué? La mascarilla Sí, preparé ahí el paquetín Sí, chicas, estas son buenas, eh, no como las anteriores que tenían algo de menos de protección Y respirabilidad Sí, respirabilidad Es una diferencia como de... La otra es como... O sea, las otras son como... Uff, que me están agobiando Con esto no Sí Y luego nos vemos que muchas veces estamos... Perdemos la costumbre A lo mejor estamos y... De esto que te muerdes los labios o yo qué sé Y con las otras no sé de nada Y con esto Y a ver, por ejemplo, estas mascarillas para las que se reacias a llevar estas mascarillas Porque pensáis que no valen Yo, por ejemplo, mi madre pues es muy reacia Oye, no... A ver, hay que entender a todo el mundo que podéis pensar que no funciona o no funciona Claro Pero se empañan, eh, si no funcionara no se empañaría Está muy guay lo de que se empañen O estornude si se queda ahí topegado Sí, sí, sí Damos fe Damos fe Que de repente una gaseosa por aquí El otro día estornude delante de la pantalla y no me dio tiempo a tenerlo Y quedó todo ahí y la pantalla quedó perfecta No mojé a nadie Quedó todo ahí Y luego a veces que no furula Sí, sí, sí La mascarilla furula Pues mi madre la lleva por la calle Entonces ella, por ejemplo, lleva una quirúrgica en el bolso Bueno, como es mayor y todo es entendible O para las que tal Pero mi madre respira mal Entonces por la calle lleva esta y luego entra en los sitios y pone la quirúrgica Entonces bueno, oye, pues eh Pero está muy bien para la calle Y ahora que dicen que casi Prácticamente nos la van a quitar en la calle Pues a ver Pues así, pues lleváis Estáis más protegidos Y la mascarilla protege Y han venido nuevas con borde que Yo la lavé ayer la que llevaba gris Y han venido con bordes en rosa y en azul Súper guapas Bueno, pues varían un poco Y estas tienen la normativa de este año Son diferentes a las anteriores Las han mejorado Vale, entonces bueno Pues eso Bueno, pues eso A lo que vamos Conjuntito de lilú Amarillito de flores Este lo sacó Alicia en la talla XS Yo hoy saco un poco de tallas dispares Porque no hay mi talla Yo sería la talla S de la falda Y la talla S de la camiseta Pero llevo puesta la L de la camiseta Y la mediana de la falda Me queda un poco flojita la falda Como veis Entonces bueno Yo soy una talla S Una 94 de aquí de cadera Y me queda un poco floja Pero bueno Se aprieta Si sois mi talla y os gusta Pues la apretáis un poquito más El lacito Y ni tan mal Vale Pues yo no me la veo tan grande Apretándola un poco del lazo Hay la talla XS Menos la S Hay la XS La L Y la XL O sea menos Lo que dije XS ML y XL Menos la talla S Que sería la que yo llevaría Una 36-38 Queda el resto ¿Vale? Como veis es divina Es súper favorecedora Y no tenéis por qué coger el conjunto entero Podéis poner arriba lo que queráis Contrarreembolso ¿Contrarreembolso? Sí Pregunta a alguien que si se puede comprar contrarreembolso Sí cielo se puede contrarreembolso Sí Pero contéstale Mientras que voy leyendo Que no lo veo al revés Dinamarca Contrarreembolso a la hora de pagar Pones o sea pones transferencia A la hora de pagar Y luego en la parte de abajo en observaciones Pones que quieres hacer contrarreembolso Y sin problema Vale pues eso Que yo mientras Es que iba a ponerme La americanita esta Que creo que queda nada más que esta talla Y es que me estaba viendo el conjunto Ahí guapísimo Sí Tiene la hojina justo del mismo verde Exactamente Es que tiene el verde Exacto Para el conjunto Mirad que mono por favor Me parece súper guapo eh No tenéis por qué Lo que digo No tenéis por qué llevar las dos piezas juntas Pero es que tanto la americana con la falda Como la camiseta con la americana Y un pantalón O viceversa Me parece un conjunto guapísimo Vale La falda se llama Dinamarca Que era lo que estaba intentando leer Porque la letra está súper pequeña Y al revés Y 44,99 Vale Tiene cremallerita lateral Ay Dios mío La Ceci Hacía mucho que no la veía tropezar Sí Sí Bueno como el otro día que a ti te decía Así Casi me matas Cuidamela eh A la viejina Hay que cuidar a la viejina Madre mía Bueno pues eso 44,99 La americana 29,99 Yo he puesto la talla 36 ¿Lo dije el precio bien? 29 39 Perdón Si me sonaba raro 39 La americanita verde La hay también en color camel Que también iría bien con el conjunto Eh Eh Se llama Julia La americana Yo he puesto la talla 36 Mira Porque al ser elástica Da tallita Bueno ya mira compañero y todo incorporado Eh Que va a tener el fundar Ya todo eh No puedo ya poderlo hacer ¿Qué pasó? Ah Sí Espera Espera Que no puedo con todo Que no puedo con todo Es que está aquí la Eh La americanita en color camel Vale La Julia de 39,99 Vale Seguimos La blusita Bueno camiseta Perdón Camiseta de yoga Llevo puesta la talla L ¿Vale? Y mi talla sería la talla Yo puse la S o la M de esta La S La S Sí Eso es A ver Me queda grande ¿Vale? Pero es que solo queda la L y la XL Bueno Pero si os gusta mucho el conjunto Y sois una talla un poco más pequeña Pues podéis arreglarlo si queréis aquí O incluso yo no la arreglaría No está bien ¿A que no? La otra es un poco más abundante Más floja y ya está Claro Eso lo dice muchísimas veces Ali Es que si os gusta una cosa Y no es vuestra talla Apañáis O sea apañáis perfectamente La podéis incluso poner con un pantalón En plan así flojota y más larga ¿Eh? Con un pantalón en plan más flojo Y si quedéis con la faldita O con otra cosa La metéis por dentro Y la hacéis más pequeñita ¿Eh? Me encanta el conjunto Eh... La faldita 44 Y la camiseta 34 De la faldita Recordad que hay todas las tallas Menos la talla S Que yo llevo la mediana Y la camiseta llevo puesta la talla L Y L y XL ¿Vale? 34 Algodón gordín De buena calidad Lilu Marca española ¿Vale? De la flor De las floritas Que es el mismo de la falda Por eso puse la americana verde ¿Vale chicas? Pues ya estoy ¿Sales tú, Max? No, me encanta Tía, favorece un montonazo, ¿eh? Sí, es muy guapo ¡Ah, tú! ¡Ah, tú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me encanta! ¡Qué susto! Me dio la tía ¡Ja, ja, ja, ja! Vale La última prenda que saco Que es esta camiseta tan mona A ver quién es la rápida que la compro Quedan dos S ¿Qué han dos S? Y yo he puesto una S Solo queda esta tarde Divina Y todavía me da holgura Porque tiene un corte aquí Divina Que estiliza un montón Vale, hija, que sé, ya lo dicen ¿No? Para que se den brío y compren El estampado es divino Porque luego Que luego se nos quejan Eh, 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 eh Luego llaman mañana No queda esta camisa ¡Ah! 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 Sí que nos está pasando estos días, ¿eh? Sí Eh, la camisa de silla de la blusa se llama Gil Gil, Gil, Gil Gil, Gil con J Con J Con J ¿Se pone Gil? No, porque será con G Ah, es verdad Pero bueno, suena igual Muy vale, da igual Pero con J, Gil, Gil Vale, eh Mirad el estampado Tiene unos tonos Preciosos O sea, preciosos Detalle de la manga También con elástico Que hace bonito Más Tiene una pequeña Mínima Diminuta Hombrera aquí Que hace detalle Que no es una hombrera Es Esto Que da aquí un poco de volumen Que os sobra Lo portáis Ya está, no pasa nada Eh Las botes que llevaba Gemma Se llaman Marta Y están en flygijón.es En disección complementos O le dais a la lupa Ponéis Marta Y os encontráis Y creo que quedan 39 y un 40 Sí Y su precio son 46,99 ¿No? 42, ¿no? Bueno Y esta blusa Tan bonita Es con botones Y los botones Son botones joya Es que para joya La blusa en chip ¿Cuánto cuesta? 42,99 Y tiene un tacto Que te la pones Como tócame Si yo tengo el vestido Ya pero la gente Es verdad que tienes el vestido Como tócame Para que estés diciendo a la gente Y os puedo decir que llama la atención Tócame El estrapado llama la atención Es bonitísima Y si tenéis cadera Y si tenéis cadera como tengo yo Aquí que tengo de lo mío Esto Como dice Mar Como dice Mar que cargas de ahí Cargamos de ahí Os estiliza, mirad Sí, está guapa tío Vale Pues está online Y además es una blusa que con un pantalón negro y un tacón rojo vas vestidísima Puede ser perfectamente un evento con esa blusa Sí, sí, sí Es verdad que cuando pongo el vestido es verdad que muchas clientes Una chica se lo llevo con una comunión Sí tío, con un pantalón negro Un pantalón beige O tal y un tacón Una sandalia Y luego la maga como hago yo con el vestido Y para arriba Lo que siempre decimos Es una blusa que soluciona mucho y no pasa de moda Porque son las flores, no pasan de moda Preciosa No, no Así que a ver quién se la compra Doble piruleta Para que se la compren Doble piruleta Venga, ala Pues yo también os traigo otro recuerdo que es esta blusa tan ideal de compañía fantástica Mirad que bonita es Cuello redondín con volante Las cenefinas estas así como si fueran tejidas Volante de la maga que va hasta abajo todo lateral Es muy finita con lo cual es muy fresquina De sisa Pero el volante es de sisa Pero el volante este tapa el lombrín un poco Para las que no... Siempre lo digo Una pesada Para las que no quieren enseñar el brazo Hay gente que ya no le mola enseñar el brazo De esta en beige Esta la tenemos en rojo también Pero en rojo lo que nos dice Ceci Al dato Porque solamente queda una S de la roja Que también es súper bonita y súper... Bueno, rojado y naranjado, ¿no? Sí, bueno, es un rojo Yo creo que venía como naranja No, mira, viene como rojo Sí, sí, compañía Es lo típico Pero sí es verdad que es un rojo así Naranjado Como coral Como... No sé como... Tiene un nombre Pero bueno, es un rojo naranjado Sí Super favorecedor, sí En beige En beige tenéis desde la S hasta la... Sí, color centollo Sí, color centollo Sí, color centollo Por dentro queda muy mona también Y bueno, es muy fresquina para el tiempo que viene ahora Y además esto de aquí me parece como súper bonito ¿Cómo se llama la blusa? Esta se llama... Ojo al dato Blusa, volantes laterales Aquí tenéis los laterales Voy a ponerlo para que la encuentren bien Sí, sí Y precio 29,99 De la rojo solo queda una Así que... Rápido, rápido Y nada... Pues voy Por hoy ya acabamos Os va a despedir Gemina ahora Y... Y hasta mañana... Yo hasta el lunes ya Mis guapas Ah sí, mañana cuando hacemos vídeos? Por la mañana Por la mañana A la una y media, eh? Sí Porque... Porque... Bueno, para que lo sepan Sí, para que estéis atentas A la una y media, sí Sí, porque mañana por la mañana no tiene sentido Si luego lo vais a hacer a las dos Sí, a la una y media Con Alicia Sí, sí Además está Ali También Vale Y por último Oye, ¿Puede bajar alguien la verja? Que... Mar no llega ¡Hala! Por si no lo sabíais Esta capulla Lo va a decir cada vez ¡Que me bajen la verja! Que mar no llega Esquerosa Ay madre Bueno, en fin Que... Recorda todo lo de este jerseycito Elástico súper mono y súper sexy A mí me parece guapísimo Eh... Con una falda de veromoda Que llegó el otro día Que sacó ceji Eh... De la falita yo llevo puesta la talla S Tejana No me voy a explicar... No me voy a esperar mucho en ella Porque está recientemente sacada Que llegó esta semana Eh... Con bolsillitos Y... Por alante y por atrás Hací un corte la parte de aquí adelante Con botón y cremallera Y un aspecto como de rotos Eh... La parte de aquí No lo explico mucho Porque en la pantalla Sé que el negro no se aprecia Pero lo tenéis súper bien Eh... O sea... Lo veis súper bien En las fotos de la página web ¿Vale? Se llama... La faldita Ay... Espera que tenía el nombre por aquí Para que la busquéis Se llama Freja Talla nombre tú 29,99 XS a XL ¿Vale? Talla normal No es elástica ¿Vale? Y tiene rotitos Por la parte de abajo De escosillos Cortado a tijera Porque si lo queréis hacer más cortita Podéis cortarlo Si sois curiositas Podéis cortarla bien ¿Vale? Es de cintura Y no es muy apretada Está... Es súper cómoda No es como la falda tubo Que hay en vaquero también Que es más entallada Y entubada Esta es rectita Genial para las que tenéis cadenita Y muslo Porque a Ceci le quedaba divina ¿Verdad que sí? A Ceci le quedaba muy guapa Yo como soy muy rectita A mí me quedaba más floja ¿Vale? A mí me gustan más entubadas Pero reconozco que queda súper guapa Vale Y el jerseycito de Goa Goa Que llevo puesta la talla SM Ahí SM y ML Es elástico ¿Lo ves? Y tiene un efecto así como Súper elegante Minimalista Diferente Y también me parece súper sexy Este jersey No me digas por qué Pero me parece súper guapo Eh... Es tirando a cortito Como veis es por aquí ¿Vale? Y la parte de adelante Tiene esas tiras por delante Y por atrás hace este efecto así como De la bata o no ¿No? Cerchi En blanco Es... La tela es como poliéster Yo creo que es poliéster Tiritiritiritiri Viscosa y nylon No di ni una Es viscosa y nylon Es que por eso es tan agradable al tacto Es como... Es como si... Es acanalado ¿Vale? Es rayado Llamarlo como queráis Es entalladito Ajustadito aquí en sisa ¿Vale? Si sois más de 95 Coger la siguiente talla Para que no os aprete aquí En el tema del pecho ¿Vale? No es un jersey que sea muy apretado Es más bien para llevar holgadito ¿Vale? Y porque es recto No es entubado ¿Vale? Y el efecto que hace aquí Con las rayitas así Con las tiras estas blancas Se hace como que estiliza ¿Vale? Y... Bueno, no pareces por favor Es súper sexy ¿Eh? Sí Yo acabo de decirlo yo ¿Ah sí? Sí, sí Es que es lo que... Es lo que... Sí, a mí también Es que es súper sexy Y además tiene un tacto Sí Porque encima no enseñas No enseñas Vas tapadita Tampoco tal Pero es... Tiene algo Sí Es un sexy Sofisticado Sexy sofisticado Exactamente Porque yo esto... Las veces que me he hecho foto con ello Le he puesto con la falda de polipiel O con el pantalón de vinilo Así toda en negro Y queda súper guapo Y de precio son 49 me parece Mira a ver Sí 49,99 Y se llama... Y se llama jersey Aralia Aralia Con detalle blanco Eso es Un nombre súper chulo Eso es Dos tallas 49 Y la faldita yo he puesto a la talla S 29 ¿Vale? De XS a XL Y ya estamos Así que nada Nos vamos para casita Mañana a vídeo a la una y media ¿Vale? Si tenéis alguna cosa que queréis que saquemos en vídeo ¿Vale? Porque más o menos yo creo que lo tenemos casi casi todo sacado ¿No? Yo creo que hay algún vestidito que nos falta por sacar Algún vestido largo Eso es Pero si estáis cocando así un poco la web para comprar algo y no sabéis si queréis verlo otra vez Porque lo hayamos sacado hace un mes con media y queréis verlo ahora sin media Que ya empezamos a estar sin la media y esas cosas que se ve la ropa de otra manera Decirnoslo ¿Vale? Mandarnos un WhatsApp Y si hay nuestra tallita pues intentamos ponerlo en los vídeos ¿Vale? Pues a la mañana más y mejor nos vemos a la una y media ¡Chao!